En la feria de cepillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de cepillín En la feria de cepillín Me encontré una guitarra, taratará la guitarra Poco el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria de cepillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de cepillín En la feria de cepillín Me encontré una trompeta, tú, tú Una trompeta, tara, tara, la guitarra, bom, bom, el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de cepillín, chiquitín, chiquitín, en la feria de cepillín, en la feria de cepillín, me encontré una batería, bom, bom, la batería, tum, tum, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bom, bom, el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de cepillín, Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín me encontré un lindo piano Pim, pim, un lindo piano Pom, pom, la batería, tum, tum La trompeta, tara, tara, la guitarra Pom, bom, el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín me encontré un acordeón Pom, pom, el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín me encontré una guitarra Tara, tara, la guitarra, pom, bom, el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín me encontré una trompeta Tum, tum, una trompeta, tara, tara, la guitarra, bom, bom, el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de cepillín, chiquitín, chiquitín, en la feria de cepillín, en la feria de cepillín, en la feria de cepillín. Lueve, lleve, 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 Tengo algo más que voy a dar, a ver, le voy a dar una pizza y la voy a traer, es algo que se utiliza, que se coge con las manos, otra pizza entonces, es algo que se utiliza para tomar, agua, agua, un vaso, pero otra cosa, es un vaso, eso, yo lo voy a traer en un momento, así que nos esperamos. ¡Muchas gracias! 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 la papaya la papaya la papaya como sea pero quien papaya ya saben de sus 11 años y te regalan una papaya ahora si mami puede ser un deportivo favorito o cuando ve que esta dando una decisión para el deporte no verdad no porque siempre voy a mirar en el deporte ¿cuál es un deportivo? alianza, ya esta la papaya de alianza, ha venido papi de la U por aqui, de la U por aca, arriba de la U ah entonces mi mami esta solita todos vamos de alianza y yo tambien a veces estoy alianza ahora, eso ya tiene el nombre por aqui ah, excelente todos y caballeros, buenas y señores todos, atencion por aqui voy a presentar a dos equipos por mi mano derecha tengo un gran equipo y ellos se llaman el equipo una clave para el equipo naranja eso es ahora si vamos a presentar el equipo numero 2 ellos han venido aqui representados por la los papis que vivieron vamos a ver vamos a recibir los los leones un gran aplauso para los leones el salio que me viste por el equipo naranja todo el equipo naranja todo el equipo naranja no se ha retirado nada a ver, que lo voy a poner por aqui muchísimas gracias por aqui es momento de empezar por este reto pero primero pero primero lo voy a entregar algo por aqui para mi querida a ver, en otro caso y le doy el cuerpo a mi querida ahí va, nos cogemos y mis queridos amigos del equipo naranja vamos a hacer esta fila de la de mi una fila de la de mi dos, dos, tres y la de la de mi y esa bandejita es para la reina asi que, usted viene a hablar de sus amigos y ustedes vienen a la reina del equipo de los leones y hacemos una fila de los leones y hacemos una fila de los leones y hacemos una fila de los leones 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 ahora si los capitanes van a estar al fondo la altura de su fila un punto, un punto muy bien capitan por aqui y también el otro capitan un poquito mas lugar atras atras tampoco se me vayan a girar por favor no puede ser asi ustedes se quedan aqui les voy a contar estas filas con estas filas vamos a construir una torre obvia a la forma de tres dos y empezamos vamos a ver que vivo termina con el nuevo de los leones de las filas asi que probablemente chile y asana 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 chile. El equipo que se ha llevado a ese punto. Ahí está la reina, va a estar también con ese equipo de data. ¡Bravo! 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 Pero aquí hubo una condición, ¿verdad? Una condición que iba a hacer en la torre. Él no pensaba que le sacaban la hipotenusa, hacía que lo recabó y lo vino a él. Entonces va a salir una oportunidad. Así que, todos mis amigos del equipo de data, ¡Vamos, mira de aquí! ¡Vamos, mira de aquí! ¡Y ahora! ¡Vamos, mira de aquí! ¡Vamos, mira de aquí! Ahora sí, tenemos que encontrar las sillas. Y ahora, lo que vamos a hacer es regresar todas las casitas a la botella. Ya no vamos a hacer una corredora. Pero así se va a tomar en cuenta el equipo que termine de trasladar sus dos pasos a las manerías. Así que, ¡Empezamos! I'll Call of Duty X Y ahora, 3, 2, 1, ¡Y sal Luft! Ahí está! 12 Cómo muy reunidas siempre siempre y siempre y siempre. 4, 9, los conmánios BS Y. 5, 6, 7, 8, 9.... Averr! Estábaningомca!! ¡Listros! Ya... A ver cuantas salinas han salido por aquí... Rápidamente, eso, eso, rápidamente, rápidamente, ahí está, lo pasamos, lo pasamos entre todos, tenemos que trabajar en equipo, rápido, ahí está, eso cumpleaños, una abraza para la verdad, ahí hay que dejar así, eso cumpleaños, díganos, ahí está, entonces sería el querido de estar, el sapito, si no tenemos que trasladarlo hasta que llegue a la bonita, cuando llegue por aquí, tú mi querida princesa lo vas a lanzar, lanza el sapito, ahí está, se está puesto más bien, querido reír, y ahora, mira, si estás corriendo, ah, aquí está mi princesita, pero, tú te lo vas a poner, y tú lo vas a poner por aquí, ¿correcto princesa? Muy bien, y cuando lo veis, tú vas a venir corriendo por allá, para que salga el siguiente sapito, ¿correcto? nueve, no se, hoy no puede ser, entonces facile, no sé cómo va a ver, todo lo que recibe, no sé, pero primero el tiro es el sapito, a volver, ahora sí, y recibe el siguiente sapito, Este reto, ustedes me dirán, ay, princesa, es muy complicado. Lo que pasa es que hay que aprender algo muy importante, que es el trabajar en equipo. Y vamos a ver qué tal lo hacemos, así que empezamos este reto a la vuelta de tres. Uno. Y eso. Vamos a ver. A ver, vamos. Atrás. Entiende. Eso. Moviendo. Capito. Uno. Para atrás, para atrás. Eso es. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Eso es. Por ahí está el sol del cepillo. Vamos a ver. Es el cabrón. ¡Renada azul! Eso es. Y solamente tenemos dos minutos de derecho para trasladar a todos los cepillos. Sigue. Siguiente. Presionamos. Prápido. Macías. Vamos. Eso es. Repetida. Ahí está. Eso es. Es el enlace. Prápido. Prápido. Eso es. Y ahora vamos a lanzar el siguiente trúbito. Es el siguiente trúbito. Vamos a lanzar el siguiente trúbito. Tenemos dos minutos y medio para finalizar este reto. Así que rápido. Rápido. Eso es. Rápido. Es el siguiente trúbito. Vamos a lanzar la pez. Vamos a lanzar el siguiente trúbito. Vamos a lanzar el segundo. Y vamos. Un minuto. Vamos a lanzar el segundo. A las diez segundos. Así que arruinamente. Hemos ido. Ahí está. Y vamos a lanzar el segundo. Y vamos a lanzar el segundo. Así que falta veintidós segundos. Quiero hacer dos minutos. Miren. Yo lo voy a lanzar el segundo. ¡Pede el chaco! ¡Tiene! ¡Ya va a lanzar el segundo! ¡Tiene! ¡Nueve! ¡Fueve! 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 ¿Qué pasó, mi querida reina? Lo estamos teniendo, señora. Lo estamos teniendo a llegar. Bueno, lo que pasa es que mi reina de Diego hoy ha tomado un jugo de naranja que estaba muy contenta, así que le ha dado un aplauso para todos. Adelante y atrás. De derecha y cierta. Y ahora vamos a dar una vueltecita. Un momentito, por favor. ¿Qué venía la señorita? A ver. Un momentito. ¿Usted es la madrina, la madrina de mi querida María Fernanda? La mami no me reconoce, mami. Usted es invitada aquí. ¡Ah, es una invitada del cumpleaños. Disculpen usted, que me puso una casa para ella, por favor. El día de hoy. ¡Ah, usted es su hermana! ¡Ah, yo soy la prima! ¡Ah, yo soy la prima! ¡Ah, yo soy la prima, por favor, que ha venido el día de hoy y no sabe lo que le ha hecho a mis sapos. ¡Qué le ha hecho mucho! Le ha hecho una locura total, ¿verdad? ¡Sí! ¿Todos se sorprendieron? ¡Sí! Ahora sí, te voy a dar el micrófono para que se pueda acertar y que no se está por acá. ¡Muy buenas noches! ¡Hola, chicos! ¿Me escuché? ¡Muy buenas noches! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Mami, disculpen no por la demora! Lo que pasa es que yo estaba con mi prima, la doña Peppa. ¿Quién conoce a la doña Peppa? La que hace los torrones deliciosos. Estaba con mi prima, la doña Peppa, me poniendo los torrones deliciosos. Y me recuerdo también a esta madre Fernanda. Disculpen no por la demora, ¿verdad, hijo? ¡Excelente! Bueno, vamos. Yo me voy a presentar porque soy un poquito distraída. Mientras la princesa trae los regalos especiales que he traído para tu mami y para tu papi. ¡Muy buenas noches! Yo soy tibiecita. Pero no se preocupe, señora, que cuando vengo yo me pongo callejita. Y no es que yo soy una negra presumida, es que se comenta por donde voy. Que hay muchas negras que no hay ninguna como yo. Y yo he comprado todo un año para que no me cumpla ni una Fernanda. Y les he traído unos pasos de baile súper fáciles. ¿Quieren aprender? ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora sí! Ahí está, María Fernanda, está para ti. Ese es para la mami, ¿no? ¿No acordés? Y ese es para el papi. En el papi, por favor. Entonces, chicos, ustedes tienen una supermisión hoy día. No pueden dejar escapar a sus mamás. ¿De acuerdo? Que no se vayan. Que nadie se escribe. Esa es su supermisión de hoy día, chicos. Ahora sí, como yo no estaba acordado, me he preparado todo un año para la fiesta. Mario Ferranda. Y me he preparado unos súper pasos de baile. Así que todo mundo va a la derecha arriba. La mano derecha arriba y la otra en la cintura. Pati, usted también. La mano derecha arriba y la otra en la cintura. Nadie se me janta a ser camarógrafo. Y este paso, chicos, se llama cambiamos el foco. Cambiamos el foco. Cambiamos el foco. Por ahí no a mí. Cambiamos el foco. Cambiamos el foco. Cambiamos el foco. Muy bien. Pasito número dos. ¿Qué pasa si puede cambiar el foco, chicos? Ahí está el foco en la mano. Tenemos el foco. Y va. Botamos el foco. Botamos el foco. Botamos el foco. Para el otro lado. Botamos el foco. Botamos el foco. Botamos el foco. Lo han hecho muy bien. Pati, si nos quedamos sin foco, ¿qué ponemos? Otro foco. Florescente. Muy bien, papi. Agarramos el florescente, chicos. Acá y va. Ponemos florescente. Ponemos florescente. Ponemos florescente. ¿O no se están listos para bailar conmigo, chicos? ¿Me escucho? ¿Están listos para bailar conmigo? Sí. ¿Mamis, están listos para bailar conmigo? Sí. Genial. Ahora sí, vamos a repetir las palabritas mágicas. Mamita, ita, ita. Mamita, ita, ita. Papito, ito, ito. Papito, ito, ito. Vamos a mover el cuerpo, po, po. Vamos a mover el cuerpo, po, po. Porque el ritmo lo pongo yo. ¿Princesa, no te voy a ir con nosotros? Eso, ahí. Y saltando, chicos. Arriba. Quiero que salte más alto. Con los pies. Ahí. Con el otro pie. Ahí. Con los pies juntos, chicos. Y arriba. Y la mano de vida. Cambiamos el foco. Cambiamos el foco. Cambiamos el foco, mami. Si nos saltamos el foco, ahí. Cambiamos. Arriba. Y va. Y va. Por la presencia. Y se quedan por la presencia. Por la presencia. Y ahora. Por la presencia. Por la presencia. Y después arriba. La mano del centro. Y batimos, mami. Ahí. Batimos. Batimos. Batimos abajo, chicos. Ay. Ativa. Matosados, mami. Y tiene el cuarto paso, mami. Picamos cebolla. Picamos la cebolla. Picamos la cebolla, mami. Picamos la cebolla. Y lo que está haciendo es la palma. ¿Qué pasó? Ay. Las palmas, chicos. Y se quedan por la mano, chicos. Vamos, mami. Vamos al lado. Mueve el cuerpo. Mueve el cuerpo. Y arriba. Mueve el cuerpo. Y vamos a preparar. Mueve el cuerpo. Mueve el cuerpo. Todos para la cintura. Y levantamos. Vuelta. De nuevo. Vuelta. Mueve el cuerpo. Mira, chico. El otro. Sonrisa, mami. Otro. Muy bien. Y lo llevo. Chicos, acudimos. Para abajo. Mami, arriba. Mami. Mami, arriba. Arriba. Para abajo. Y el brazo de los chicos grandes. El otro lado. Para abajo. Saltamos. Mierda, bravo. Arriba. Y sacudimos. Y el piso crema, mami. El piso crema. Más rápido el piso crema. El piso crema. Con la cintura. Y el piso como la toalla. Y como es el chico. Sacudimos. Mami, va a la cintura. Y como es el chico, va a la cintura. Muy bien, mami. Acá, con el palma. Y la mami sabe. Mami, adelante. Cuentita. Un piso para Mario Fernanda. Es eso. Lo que hemos ensayado. Lo que hemos ensayado. Chicos, todo el palma. Y los otros. La mano de la rocha. La mano izquierda. Y el derecho, mami. Arriba. Ahí. Ahí. Arriba. Arriba. Y el derecho, mami. Y el derecho. Mi m이면. En la pierna. Y para que te rayo, mami. Y el otro. Ahí. Y el destallo, mami. En la 이번 día. Y el aliño, mami. Chicos,區ipes. Este clinico, mami. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo, abajo, arriba, abajo. Incluso man покillo. ¿Y cómo se usa, Mati? Muy bien. Arriba. ¿Y cómo se usa para mentirlo? Y abajo. Vale. Mira, bajito. Arriba. Ahí. ¿Aquí? ¿Y cómo faltan los viejos? ¡Ay! ¿Y los huevos a la alcance? ¿Y las marcas? ¿Y la barriza mía, amigo? ¿Y lo hago? ¿C vérité? ¿Le hago pasarlo? ¿Y va con los viejos? ¿Y lo hago con loco? ¡Ay! Súper abajo. Súper arriba. Más o más rotulado. La camina. Los perros. Súper arriba. Y un tanto adelante. Un tanto adelante. Un tanto adelante. Por el lado, la misma. Más o menos. Un grito. Un grito. Y se fundimos. Más o menos. Un grito. Un grito. Más o menos. Más o menos. Un Súper. Súper saldo. Y en palmas. ¡Ah! ¡Ponía para atrás! ¡Mere! ¡�ה yata! ¡Pepl شي pleb Jeff! ¡Mis Vamos! ¡Amigo! Por favor. ¡Acá! ¡Acá! arriba brinca, brinca, malo brinca un saldito para el centro un saldito para el centro otro para el centro otro para el centro y arriba la mano y fuerte y nada fuerte vamos a cenar 5, 6. 6, 7, 8. ¡Un río, papi! ¡Papi! ¡Encente! ¡Subaile, papi! ¡Un río para el papá, por favor! ¡Ohhhh! ¡Papi! ¡Escedemos brazos! ¡Escedemos! ¡Mami, suerte bien! ¡Ahí! ¡Y si es bien, papi! ¡Mami! ¡Mami! ¡Cantan papi! ¡Para adelante! ¡Mami! ¡Cantan! ¡Aquí vamos al bote! ¡Chicos, ya acudimos! ¡Mis manos! ¡Las manos hacia arriba! ¡Y como el barilas! ¡Mis manos! ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia arriba! ¡Y como el barilas acá! ¡Y ya acudimos! ¡Ahí! ¡Más abajo! ¡Más arriba! ¡Más abajo! ¡Más tirona! ¡On el otro lado! ¡Ahí! ¡Ogebenemos! ¡Miren! ¡Miren, no voy a delع propos al centro! ¡Yo quiero del descripción! ¡Yo quiero del trabajo al centro os meta! ¡Chicos! ¡Yo quiero del trabajo al centro! ¡Yo quiero del trabajo a los papis! ¡A los papis! Ahora yo quiero el trabajo para mi hermana! ¡Ah! ¡Hola, lluvia de ropa de princesa! ¡Uh! ¡Hola, lluvia de ropa de mí! ¡Ay! ¡Las llevan un beso! ¡Mami, espérate! ¡Hacemos un besito! ¡Un besito, mami! ¡Los vivimos acá! ¡Un besito, mami! ¡No se me escape! ¡Ay! ¡Mami, espérate! ¡Por acá! ¡Mami, espérate! ¡Mami, espérate! ¡Mami, espérate! ¡Mami, espérate! ¡Muy bien! ¡Mami, espérate! 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 ¡Vamos por ahí a la pincera! ¡Mami! ¡Para abajo! ¡Mami! ¡Para abajo! ¡Mami! ¡No te pones para abajo! ¡Mami! ¡Eso! ¡Mami! ¡Por ahí! ¡Mami! 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 ¡Y los bravos salidos, chicos! ¡Y los bravos salidos! ¡Y los bravos salidos, chicos! ¡Se vienen las pinatas! ¡Eren los bravos salidos! ¡Tú quieres ver el rato con la pinata! ¡Mami! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Mami! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Para abajo! ¡Mirotando! ¡Se tríe! ¡Allá! ¡Mamá! ¡Cuidado, chicos! Vamos atrás, la piñata va a caer para allá, todas las botas van a caer para allá. ¡Muy bien, mi hermana! ¡Muy bien, mi hermana! ¡Muy bien, mi hermana! ¡Muy bien! ¡Piscina, vengan por acá! ¡Chicos! ¡Vamos, vamos, vengan por acá! ¡Muy bien, mi hermana! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡No, no, no! Muy bien, mi hermana, dios, ya más felices... Nos ponemos tres los chicos, para atrás. ¡Presorando, mazo! ¡Chicos, todo va a caer por allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Pero nada más que verás! ¡Pero nada más que verás! ¡A la fuerza de uno! ¡A la fuerza de dos! ¡A la fuerza de seis! ¡Para atrás, chicos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!